¿Qué es la formación para la participación? ¿Qué es la formación para la participación? En la ciudad donde tenemos una tasa de pobreza de un 22,3% en España y un paro en torno a un 20%, mucha población está dedicada a su supervivencia. Desde el Ayuntamiento se está insistiendo mucho en promocionar los consejos de barrio como un elemento más de proximidad. Desde los presupuestos participativos que pusimos en marcha en 2016 por primera vez, lo que estamos aplicando es la transversalidad de la participación en diferentes áreas. La ley de transparencia establece aproximadamente unos 100 ítems, unos 100 elementos que se han de publicar. Y en eso sí que se ha cumplido para muchas administraciones una carga. Es una obligación que les establece una ley y ellos tienen que cumplirla. Hay portales que aunque os parezcan muy bonitos en cuanto a diseño y en cuanto a la estructura, no tienen datos actualizados. Y un portal de transparencia que no está actualizado no sirve para nada.